Elimina la tos de tus niños de una vez por todas con este expectorante natural. Pero antes de mostrarte esta receta tan maravillosa, primero estaré mostrándote una receta extra como regalo. Espero que te guste. Cura la tos, descongestiona y trata la gripe con este poderoso remedio casero que te ayudará con todos esos virus. Sí, este potentísimo remedio casero que estaremos preparando hoy este maravilloso té te ayudará a descongestionarte, a mantener una buena salud y a librarte de todos esos virus, como las influencias y demás. Lo primero que vamos a usar en esta maravillosa receta de hoy es una raíz de jengibre, porque este nos va a ayudar a combatir la gripe y también por sus maravillosas propiedades antivirales que pueden ayudarnos a reducir los síntomas de la tos la congestión nasal y mucho más. Además de evitar que nuevos virus entren a tu cuerpo. Solo consumiendo este maravilloso té que estaremos preparando. También vamos a picar un cuarto de cebolla. Lo picaremos en tres partes, porque la cebolla también es un excelente descongestionante que nos ayudará con la gripe, la tos y demás. El siguiente ingrediente que estaremos utilizando será un limón, el cual vamos a picar en trozos pequeños. El limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción del colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la cicatrización y la función del sistema inmunitario. Vamos a poner a hervir en aproximadamente dos tazas de agua nuestra cebolla y nuestro jengibre, esperando que estos puedan expulsar todos sus maravillosos beneficios. Mientras hierven, esperaremos unos cinco minutos después de haber hervido, como pueden ver aquí. Lo que resta es apagar el fuego y dejar reposar unos segundos. Miren cómo está la cebolla, totalmente blanca porque ha expulsado sus beneficios. Dejaremos unos segundos. Luego lo que vamos a hacer es colar nuestra receta que estábamos preparando, nuestra agua de cebolla y jengibre. Vamos a ponerle un poquito de miel, ya que la miel es excelente para la garganta y para las personas que tienen mucha tos. La miel es excelente para esto por sus maravillosas propiedades. Le ponemos alrededor de dos cucharaditas de miel. Con este té vas a lograr grandes resultados en la gripe, las influencias y demás. Y no importa que no estés enfermo, siempre es bueno tomarlo para así evitar todos estos virus que suelen aparecer en estos tiempos de frío. Evita todos esos virus con este maravilloso té. Ahora pasamos a la receta principal del video del día de hoy. Para esta receta necesitaremos una cebolla morada. Le retiraremos la parte de arriba y luego, con la ayuda de una cuchara, eliminaremos el centro. La cebolla tiene propiedades antisépticas y mucolíticas gracias a los componentes azufrados, junto con la acción antiinflamatoria de la quercetina, que la hacen eficaz frente a problemas respiratorios como resfriados, bronquitis y asma. La cebolla, al ser rica en polifenoles, permite descongestionar la nariz de manera natural y es un excelente mucolítico natural. De igual forma, es un potente remedio casero contra la tos, que al presentarse de forma común en ataques por la noche, puede impedir el correcto descanso. A la cebolla le agregaremos 10 gramos de jengibre picado en trozos pequeños y dos dientes de ajo picados en trozos pequeños. Luego, añadiremos miel hasta cubrir por completo. Una de las principales razones por las que la miel puede ser beneficiosa para el sistema respiratorio es porque es un expectorante natural. Mezclaremos bien y taparemos la cebolla. Dejaremos reposar la mezcla durante 12 horas en un lugar fresco y oscuro. Luego, puedes usarlo. En este momento, me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Karina Parra, que nos mira desde Colombia, y Margarita Rodríguez, que nos mira desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Es importante tener en cuenta que los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y las madres lactantes deben consultar a un médico antes de usar este remedio. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero eliminar la gripe de una vez y por todas para enviarte un saludo muy especial. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo y que Dios les bendiga a todos grandemente.